Móvilame por la zona sin nada de cash Salga a ver que me encuentro, quiero rapear Se lian gordos en el corralumear Más gente alrededor que viendo un solo de slash Móvilame por la zona sin nada de cash Salga a ver que me encuentro, quiero rapear Se lian gordos en el corralumear Más gente alrededor que viendo un solo de slash Entre pase y pase vamos a por la copa al Javi Lo siento por tu trauma nena, yo no soy tu daddy Solo pienso en ella, que me llama Kari Al escuchar esto se les caen las papas a los Gari Through my brains la mandanga como el Fari En el faro derrota, empuñando el cáliz pa' la bajona Mejor que te lleves un Sunny Mi pasión no es tentar la tentación, funny ¿Te suena funny? Todo lo que suelto por vos, kind of problem No creas que yo soy el idiota Yo respeto a las personas, al revés que otras Que se valoran al decir a Lady que se empotran What the fuck, loca, ajá Llámame cuando quiera que quiero esas nalgas Avísame si te apetece verme cuando salga Tú sabes que yo estoy esperando hasta el alba Que no tenemos ganas, arañame la espalda Quieren pegarme y los esquivo, Nicolino Loche No pienso en Porsche, pienso en rap lo mío y el trasnoche Que pille talcogorza, que vaya a casa a las forzas Y creer que Higarty Burru me da un Ferrero Roche Pero veo mi copa y es que no tiene fondo Con lo que llevo, trasciéndole el gordo Estoy bebiendo, más que un tanque de gasóleo En mis eternidades, en las infinidades del cosmos Todos me dicen que soy un chico lindo También dulce como bombón de Lindor Que soy bueno pero la pringo Cállate un rato, loco Quiero jugar un virgo, moviéndome por la fama Sin nada de cash, salga a ver que me encuentro Quiero rapear, se lian gordos en el corralumear Más gente alrededor que viene un solo de Slash ¡Gracias! Gracias.